Ixtlahuacán de los Membrillos Gobierno Municipal La mañana de este martes 9 de febrero, policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos acudieron a la Casa de la Cultura a los trabajos de capacitación frente al nuevo sistema acusatorio. Esto en presencia del presidente municipal, doctor Eduardo Cervantes Aguilar, el director de seguridad pública José Manuel Becerra Santa Cruz, por parte de la Fiscalía General de Justicia en el municipio, la licenciada Marta Servín Guzmán y el juez municipal, Marco Antonio Covarrubias. Como ponente se contó con la presencia del licenciado Jorge Flores, quien es defensor público en la Fiscalía Central. Entre los temas que se trataron estuvieron los derechos humanos, así como también se habló de las mociones básicas sobre derecho y la introducción al sistema acusatorio. El presidente municipal, Eduardo Cervantes, dijo que se requiere una policía competitiva en todos los niveles y agregó que quienes integran la policía municipal pueden contar con todo su respaldo.